Estamos montando la grúa para continuar con los pisos superiores del edificio, exactamente. ¿De qué manera se desarrolla la operativa? Lógicamente, un trabajo muy delicado, muy preciso. Sí, bueno, vino gente especializada, son tres tramos de 8 metros la grúa, va a tener un total de 24 metros de altura, va a quedar por encima del nivel superior del edificio, y sí, es un trabajo delicado, pero la gente ya está acostumbrada. Esto indica que en pocos días va a comenzar a verse la estructura del edificio. Exacto, sí, ya se empezaron con la loza sobre subsuelo, y prontamente ya vamos a empezar a llenar los primeros niveles. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses se llevan hasta el momento de obra, de trabajos? Y se empezó en fines de octubre, hubo una demolición antes, después vino la parte de movimiento de suelo, más o menos por esa fecha se arrancó. ¿Ya más rápido el trabajo ahora, una vez que ya se tiene una gran parte de la estructura? Ni que hablar, con la grúa se va a acelerar mucho más. Una cuestión que había que trabajar de forma precisa tal vez, era que tenías estructuras, casas al lado, que finalmente no se afectó nada, no hubo ningún inconveniente. No, 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 por suerte no, todo ha salido bien y eso no va a haber problema. El transcurso normal de cualquier obra. Esto es una etapa, ¿y después cómo continúa? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuánto tiempo de obra resta? Mirá, se va a empezar con la estructura y una vez ya teniendo algún nivel más armado, se va a empezar ya con albañería adentro y también algún subcontrato ya de sanitaria y eléctrica. ¿La parte de más personal es la que se viene ahora que va a estar trabajando en el lugar? ¿Cómo, perdón? ¿La parte con más contratación de personal es la que se viene ahora? Sí, no, estamos con personal trabajando en la estructura, después de a poco se va a ir agregando, pero por ahora está con el personal este de la estructura de dormido armado. ¿La empresa realiza todo el edificio o simplemente una parte? No, no, hace todo el edificio. ¿Con cuánto trabajadores? Al momento son 11, entre 11 y 15. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que hasан pensado? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? ¿Que, De más de era dondeư personalindruckó el el tipo de jardín que está noviuesehen?